Abriendo el Tour Bárbaro 26 2018 Que recumbe la monumental Plaza Garibaldi Domingo 17 de Junio Llegan directamente desde Julián Tla Guerrero México Los Toros Bárbaros Bárbaros This is my way Rancho La Misión Hugo Figueroa Y por primera vez La Palomilla de las Aves Cayerro De la Aguilita de Cepayauca Y Selección Dressay de Alex Implacable En el elenco artístico Banda Los Sebastián desde Mazatlán, Sinaloa En vida Es aquí donde quisiera mis amigos y a todita mi familia Además, Saed Luna de Julián Tla Los primeros mil boletos, 40 dolaritos Adquiérelos en Boletopia.com Carnicería La Moreliana Panadería Baquel y Tierra Caliente Borito, Michoacán, Midmarket Night Highway Radio La Reina del Sur Diblar el Entertainment Informes al 281-372-1790 Evento con garantía De Chicago Pro La nueva era el Jaripeo Del viejón al halcón Llegan al 3700 Caralys Rooz Los Conteja 7-70-47 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 Los Conteja 7-70-47